El investigador y crítico cinematográfico Víctor Ugalde apunta que el cine de migrantes hecho en México era una mina de oro para los productores que exportaban estos títulos a Estados Unidos, pues los connacionales radicados en el vecino país eran ávidos consumidores de esas historias. Lamentablemente, lo que era un negocio lucrativo para productores y actores se vino abajo por las redadas contra migrantes a la salida de los cines. En esa cintas aparecían los ídolos del momento como Los Tigres del Norte, Los Bukis, Los Temerarios, Bronco, Lorenzo de Monteclaro, Yolanda del Río, Chayito Valdés, Juan Valentín, entre otros. La persecución por parte del gobierno norteamericano y las redadas provocó que empezaran a comprar las películas en VHS o Beta. Por ejemplo, un mexicano sacaba 10 o 12 títulos el fin de semana y se la pasaban viendo películas escondidos de la migra, con lo que se dio el boom de Lo Video Home. Según Ugalde, el cine de migrantes tiene actualmente muchas vertientes con historias que relatan lo que ahora está sucediendo, pero con mayor calidad narrativa, técnica y de producción. Precisó que ya se rompió la barrera de los 100 mil dólares en la producción de una cinta, como Desierto, de Jonás Cuarón, una cinta más universal. Con información de José Vera Zambrano, Notimex.